Y ahora vamos a analizar cuáles son las implicaciones para el régimen de Ortega y para sus relaciones con Estados Unidos de las sanciones aplicadas a través de la ley Global Magnitsky en contra de tres altos funcionarios que pertenecen al círculo íntimo de poder de la familia presidencial. Ellos son el comisionado general Francisco Paco Díaz, consuegro del presidente y director de facto de la policía, señalado como el responsable de la violencia y la represión policial contra las protestas, ejecuciones sumarias y actos de barbarie. El secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, también secretario de organización del partido FCLN, líder de la juventud sandinista, señalado de ser el principal operador de la pareja presidencial para la organización de las bandas paramilitares que operan como un cuerpo armado represivo al margen del ejército de Nicaragua. El ingeniero Francisco Chico López, tesorero del FCLN, vicepresidente de Albaniza y presidente de Petronik, señalado como el principal operador del millonario desvío de fondos estatales de la cooperación venezolana para el financiamiento del partido FCLN, los negocios privados de la familia presidencial y los de su propio grupo familiar en un acto de corrupción. A pesar de que la ley Global Magnitsky es aplicable a varios países, en este caso la sanción se ejecutó de forma específica sobre estos tres funcionarios nicaragüenses que según las normas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ahora quedan prácticamente impedidos de poder realizar alguna transacción a través del sistema financiero, no solamente en Estados Unidos, sino también en Nicaragua por la implicación que esto tendría para los bancos nacionales. Y para analizar los alcances de estas sanciones nos acompaña el ex canciller de Nicaragua, ex embajador también en Estados Unidos, Francisco Aguirre Zacasa. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Carlos. Cuando se sancionó a Roberto Rivas en diciembre del año pasado, fue incluido en una lista en la que otras personas de 17 países fueron sancionados por Estados Unidos. Este es ahora un acto focalizado específicamente en Nicaragua y dentro de Nicaragua tres personas del máximo círculo de confianza del presidente, por lo menos anterior a su propia familia. ¿Qué significa políticamente esta acción de Estados Unidos? Creo que le ha puesto el dedo, Carlos Fernando, una de las cosas que hacen extraordinarias estas sanciones, porque como dice su nombre, esta sanción de Global Magnitsky es global. Y en diciembre, como vos dijiste, eran 13 o 14 los sancionados, solo uno era nicaragüense y los otros venían de países en Europa, en Asia, en África y en las Américas, ¿verdad? Pero en este caso, solo hay tres. Los tres son nicaragüenses y el único país que está, digamos así, en la silla o en el banquillo de los acusados es Nicaragua. Eso es una cosa que a muchos de nuestros compatriotas se les ha escapado. O sea que esta es una acción realmente extraordinaria a como es el último párrafo de la canción que acompaña a la sanción de las declaraciones del Departamento de Estado, en donde ellos dicen que van a continuar monitoreando la evolución de la situación en Nicaragua y que de no componerse esta, podrían haber sanciones Global Magnitsky adicionales. Ahora, como vos decís, estas lo que hacen es tocar el perímetro más cercano de poder o de la argolla de Daniel Ortega. Uno de ellos es incluso consuegro de él, ¿verdad? Uno de esos tres. Si vienen acciones adicionales, sanciones adicionales, entonces podríamos estar hablando de sanciones para con miembros de la familia íntima de Daniel y Doña Rosario. También podrían ser afectados otras personas relacionadas con actividades de la represión o vinculadas a otros poderes del Estado. En el caso de Roberto Rivas, era el presidente del Consejo Supremo Electoral. Yo me pregunto si la idea es tratar de seguir mandando mensajes de esta naturaleza poderosísima como fue esta. Podríamos pensar en personas como Gustavo Porras en la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, o la doctora Alba Luz Rama, que es la que encabeza el Poder Judicial. Ahora, ¿qué efecto tienen esta clase de sanciones a lo interno del régimen? Una cosa es la resonancia política, pero al interno del régimen hay un discurso que lo ha representado Poloquis y ahora también el secretario de Relaciones Internacionales del Frente, Jacinto Suárez, que dicen que el gobierno está siendo objeto de una campaña de agresión de Estados Unidos para derrocar al gobierno. A ver, ¿une esto más a la cúpula del gobierno o puede provocar algún tipo de distanciamiento o fisura? En primer lugar, creo, Carlos Fernando, que el hecho de que esté afectando a operadores de él, como lo vimos ahorita, ya sea financiero o operadores en cuanto a la represión, etc. En el último análisis, creo yo, que a un presidente, a un dictador como Daniel Ortega le puede causar molestia, pero en el fondo no le llega, no le llega. Porque estas personas, cuando llegan al poder, lo que ellos tienen es un elenco de personas que trabajan para ellos, pero muy pocas veces hay ese tipo de vínculo emotivo que tiene un padre para un hijo, por ejemplo, o una hija. O sea que tal vez va a desmoralizar a otras personas del equipo Ortega Murillo, que a lo mejor todavía tienen aspiraciones de viajar a los Estados Unidos o a otros países, porque te quiero decir algo, Magnetsky no solo se limita a sancionar a personas en Nicaragua y en los Estados Unidos. Si a alguna de estas gente, por ejemplo, le gusta ir a pasar una vacación a Francia y tiene activos en Francia, el movimiento de esos activos también está afectado. Es decir, Roberto Rivas, que supuestamente tenía una mansión en Madrid, si la vendió y quiere transferir esa plata a Nicaragua o un banco en Suiza o algo así, aquel banco, aunque no fuese norteamericano que facilitase esa transferencia, podría ser sancionado bajo Magnetsky. Hasta hace un mes, cuando vino a Nicaragua Caleb McCarthy, el enviado del Senado y también del Departamento de Estado, se entendía y se contemplaba que Estados Unidos estaba, al menos intentando una negociación con el presidente Ortega para llevar a cabo elecciones adelantadas con el apoyo de la OEA, manteniéndose Ortega en el poder hasta marzo del próximo año. ¿Significa esta clase de sanciones, que esa clase de esquema ha quedado fuera del carril? O sea, que Estados Unidos están entrando en otro camino o crees que aún siguen manteniendo ese canal de negociación? Sin haber hablado ni con Caleb ni con Trujillo, ¿verdad? Sobre lo que ellos conversaron, según fuentes, pues cuatro veces directamente con el comandante Ortega y miembro de su familia más íntima, yo me imagino que le estaban proponiendo a él un aterrizaje suave para él y su familia. No para Nicaragua, para él y su familia. Entonces, mi interpretación, mi deducción de todo lo que estamos viendo es que hay un nivel de frustración en Washington porque yo me imagino que le pidieron cese al fuego inmediato a Daniel. Y es importante eso porque el informe de la CIDH, la misma percepción norteamericana es que el causante del derramamiento de sangre acá es Daniel y el gobierno, llamémoslo así. O sea, que no hubo el cese al fuego. También se le pidió participar, creo, de una manera constructiva en el mecanismo que había sido seleccionado para resolver el tema, que es el diálogo. Y eso no lo hemos visto tampoco, ¿verdad? Y finalmente, aceptar las elecciones anticipadas. Los obispos llegaron donde él, le pusieron un calendario de acciones, creo que ahí estaba el mes de marzo, y hasta la fecha lo único que ha dicho a Daniel es que él está dispuesto a considerarlo en la agenda política, que hasta la fecha no lo ha aceptado. Entonces, para mí, estas acciones posiblemente reflejan una frustración por falta de respuesta al diálogo con los norteamericanos y una escalada en la presión en contra de Daniel. ¿Qué esperas de la respuesta del comandante Ortega? Mira, yo creo que Daniel Ortega se ha adueñado del mecanismo del diálogo. Y su herramienta para hacer eso ha sido el insistir en que lo primero que tiene que hacer la oposición, la alianza cívica, es de montar en los tranques. Pero él ha desplegado también las fuerzas paramilitares que han ido desarrollando una operación limpieza ciudad por ciudad y todavía no ha terminado y se va a seguir desarrollando este fin de semana y la próxima semana. Es decir, la represión, como has dicho antes, no ha cesado. Más bien se ha ido aumentando. Y lo más increíble es que vienen gente como McGarry, vienen gente como Trujillo, viene esta misión de derecho humano acá y en ese momento en que uno pensaría que el gobierno se replegaría y no estaría asesinando a gente y no estaría... Vimos lo que pasó en su tierra, ¿verdad? O sea que pareciera que él es impermeable a estas presiones. Pero tiene que haber un momento en que él va a tener que recapacitar. Porque aquí lo que los norteamericanos están diciendo con estas acciones es que están con el pueblo y que culpan a Daniel y a la Rosario de la violencia y del derramamiento de sangre que hay en Nicaragua. En términos prácticos, aunque ninguno de los afectados son conocidos por tener inversiones en Estados Unidos, no lo sabemos, o grandes transacciones, aunque Chico López es un hombre de negocio, evidentemente, Fidel Moreno también lo es, el policía Francisco Díaz quizás está más enfocado en cosas nacionales. ¿Cómo les afecta? Ya sea las relaciones con Estados Unidos y aquí en Nicaragua con el sistema financiero, la representación institucional que ellos tienen. Fidel Moreno tiene firma libradora en la Alcaldía Nacional, lo mismo Francisco Díaz en la policía y Chico López en Petronik. Por de pronto, Carlos Fernando, quiere decir que ningún banco nacional, con la excepción del Bancorp, estaría dispuesto a que ellos tuviesen cuenta con esos bancos. Si tienen tarjeta de crédito emitido por esos bancos o cualquier otro banco comercial del mundo, del mundo occidental, llamémoslo así, ellos tienen que entregar esa tarjeta de crédito porque ningún banco nicaragüense va a querer ser sancionado por mantener relaciones financieras con estas tres personas. De hecho, estas personas se han convertido en lo que en la época de la historia sagrada se llamaba el leproso. Una persona que no podía tener ningún contacto con ningún otro miembro de la sociedad. Hay un costo reputacional para estas instituciones como se vio en el caso de Roberto Rivas que primero lo mantuvieron, después le inventaron una democión de cargo manteniéndole la inmunidad hasta que finalmente renunció. Déjame hacerte una pregunta, Carlos Fernando. ¿Ha salido Roberto Rivas de Nicaragua a Costa Rica o a España o a cualquier otro país después de las sanciones de Magnitsky? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque Magnitsky no habla de impedir viaje. Pero los Estados Unidos, la administración, no requiere de una autorización legal que es lo que es Global Magnitsky para, por ejemplo, proceder con él al estilo Interpol si él de repente fuera a aparecer en Costa Rica o en Panamá o en cualquier otro país que maneja relaciones correctas y cordiales con los Estados Unidos. Hablaste hace un momento de la CIDH que mantiene una presencia permanente en Nicaragua, pero quedamos esperando a la expectativa de la decisión del Consejo Permanente de la OEA. Se presentó el informe de la CIDH, dijo México, nosotros vamos a preparar una resolución y sin embargo eso no se ha discutido. ¿Qué se puede esperar de la OEA? Mira, yo siempre he dicho que la OEA está tan lastimada aquí en Nicaragua por declaraciones del secretario general de la OEA cuando él dijo, por ejemplo, que en Latinoamérica solo habían dos dictaduras, la de Venezuela y la de Cuba, ¿verdad? El presidente interino en la reunión extraordinaria para Nicaragua lo último que dijo fue en una semana para darle seguimiento al tema Nicaragua nos vamos a volver a reunir. No ocurrió. Aquí nadie se percató de eso, ¿verdad? Pero yo sí y vos también. Ahora hay un nuevo presidente interino que es costarricense. Y Costa Rica creo que tiene ahorita la presidencia del SICA, ¿verdad? Costa Rica está más involucrado en el tema nicaragüense porque en el fondo, Carlos Fernández, el tema nicaragüense se ha convertido en un factor para desestabilizar a Centroamérica. Y yo sí tengo la expectativa de que se va a revivir o retomar el caso de Nicaragua en el contexto del comité permanente ahora que hay un costarricense presidiéndolo. Gracias, doctor Aguirre, ex canciller de la República por sus consideraciones sobre el impacto que tendrá esta sanción en Nicaragua y en la relación bilateral con Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos desde el barrio Sandino en Ginoteca, símbolo de la resistencia ciudadana que ahora lo llaman el Monimbó del Norte. Música 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 Música